¿Qué beneficios vas a encontrar en el nuevo curso de naturismo? El primero de todos es, hay leyes en la naturaleza, hay leyes de la salud. Si tú no cumples con las leyes de la salud, vas a empezar a tener problemas de salud. Hay que cumplir con estas leyes. Entonces, en el nuevo curso de naturismo lo que aprendemos son, primero aprendemos lo que es la enfermedad, por qué nos enfermamos, y segundo, vamos a empezar a conocer las leyes de la salud y de qué manera las podemos aplicar. Muchas de las personas aquí, la gran experiencia que tengo yo, es que personas que empiezan a ver tan solo con la primera ley de la salud, que es la ley de la respiración, al momento de que empiezas a cambiar tu forma de respirar, estás curando más del 90% de las enfermedades. ¿Qué me estás diciendo, don Calancho? Sí, que cuando aprendes a respirar, le estás llevando más oxígeno a cada célula de tu cuerpo, y por eso van a empezar a funcionar adecuadamente. Segunda ley de la salud, el agua. Tienes que darle agua de calidad a tu cuerpo. Normalmente le estamos dando agua sin sales minerales, sin electrolitos. Entonces, por medio del nuevo curso de naturismo vamos a aprender, segunda ley de la salud, de qué manera vamos a poder tomar agua en cantidad y en calidad. Tercera ley de la salud, el gran dilema. Pero dime, don Calancho, ¿qué es lo que debo comer? Ya me dijiste que no puedo comer esto, no puedo comer esto, no puedo comer esto. Y entonces empezamos a ver una pequeña ley que se llama la ley del sol. Hay que tratar de alimentarnos con alimentos lo más cercanos al sol. ¿Quieres saber qué significa esto de alimentarte con alimentos lo más cercanos al sol? Entra a Nuevo Curso de Naturismo. Es gratuito. Solamente pon Nuevo Curso de Naturismo completo dentro de YouTube y vas a empezar a tener y vas a empezar a aprender. Son 50 lecciones. En realidad, bueno, son 50 lecciones diferentes, pero hay lecciones que son 5.1, 5.2, 5.3. Entonces se convierten en 60 videos. Más aparte, los videos de comentarios ya son más de 90 videos. En el Nuevo Curso de Naturismo. Este es gratuito. Quizá en otros lugares te puedan cobrar, pero aquí es gratuito. Entonces, si tú lo que quieres es cambiar tu vida, lo primero que te estoy recomendando es, entra a Nuevo Curso de Naturismo, empieza a probar, empieza a practicar lo que dice ahí y vas a ver que vas a cambiar tu vida. Oro y miel, canela en abundancia para ti y tu familia por siempre.